Disculpa, estoy buscando a la dueña. Está en el piano. ¡Qué bonito cantan! ¡Qué bonito! Dinah, ¿aquí es donde estás viviendo? Está sobre el bar y tiene una vista muy linda. Canario Negro y la capitán de la policía de Ciudad Star tiene un bar. ¿Cuándo aprendiste a cantar? No había tiempo para el karaoke en 2020, ¿o sí? ¿Cómo me encontraste? Sara dijo que te encontró aquí hace un par de meses y que no quisiste volver con ella. Después del funeral de Oliver en 2020, desperté aquí. No tenía idea de cómo ni por qué. Cuando llegué, descubrí que ni siquiera existo. Disculpa, ¿cómo es eso posible? No lo sé, pero no hay rastros de Dinah Drake ni Canario Negro. ¿Y tú estás bien con eso? Supongo. Me di cuenta de que no tener identidad puede ser algo triste o increíblemente liberador. Puedo dejar ir a la gente que perdí. Los errores que cometí. Seré honesta, tu zen me está poniendo nerviosa. Gracias. No ha habido un crimen real en Ciudad Star en 20 años. El zen no es difícil de encontrar. Odio decepcionarte, pero Ciudad Star dejó de ser segura. Bianca Bertinelli fue secuestrada. ¿La hija de Elena? ¿La socialite? ¿Pero por qué querrían hacerle daño? Dinero, venganza. Algo que ver con Elena. ¿Quién demonio sabe? Dinah, tienes que ayudarme a encontrarla. ¿En serio viniste hasta el futuro para rescatar a una socialite secuestrada? ¿Qué es lo que estoy viendo? Ciudad Star en 2041. Dentro de un año. No es posible. La ciudad es segura. Así no se mantendrá. ¿Porque Bianca Bertinelli es secuestrada? No, porque la asesinan. En tres días su cuerpo será encontrado en la bahía. Nunca atraparán al culpable. La ciudad caerá todo por lo que Oliver sacrificó su vida. Juré que esta parte de mi vida había acabado. No lo hagas por ti. Hazlo por Oliver. Ok. Por Oliver. Bien. Necesitamos a alguien más con buenos contactos. ¿De quién se trata? Te lo diré en el camino. Tienes algo más lindo que usar, ¿no?